¿Cómo están amigos de FST Negocios? Muchos suscriptores están preguntándome muchas cosas sobre esta ley que se ha publicado. El día de ayer hice un vídeo donde les indicaba la ley aprobada, ya promulgada, ya en el comercio. Así que voy a responder muchas preguntas que me están haciendo para que no tengan ninguna duda. ¿Ok? Bueno, antes de continuar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal, el canal FST Negocios. Acá estamos brindando mucha información muy valiosa para tu negocio, para tu economía, para tus finanzas. Lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón rojo que dice suscribirse. Es gratis. Activa la campana en todas como lo estoy haciendo yo y con eso ya estás suscrito al canal. Un resumen de lo que ha sido aprobado. Este es un resumen. Bueno, me enviaron un correo donde me indican pues exactamente el resumen de las personas que pueden retirar su AFP. Y recuerden que son tres casos. El primer caso es hasta cuatro UITs. ¿Quiénes? Para aquellos afiliados que no cuenten con aporte por más de 12 meses. ¿Ok? El segundo caso es retiro de hasta cuatro UITs para aquellos afiliados que sufren enfermedades oncológicas. Y retiro de una UIT para aquellos afiliados que no cuenten con aportes desde el mes de octubre. Es decir, si desde octubre no tienes algún aporte de la AFP, vas a poder retirar una UIT. Vamos con las preguntas entonces que están haciendo acá en el video. Porque muchas personas están preguntando y quiero saber si tú estás en ese caso, no estás en ese caso. Así que vamos a algunas preguntas. Si quieres hacer preguntas puntuales, anda a mi página web, presiona el botón de WhatsApp y por allí te estaríamos respondiendo las preguntas puntuales que puedes tener sobre alguna duda. Mi página web es www.fstnegocios.com. Pero vayamos a las preguntas. Bueno, por acá me preguntan, a ver, Asunción me pregunta una consulta. Yo dejé de aportar desde marzo del 2020 hasta octubre del mismo año y empecé a elaborar a partir del 10 de noviembre. Quería saber si puedo retirar una UIT. Bueno, como me indican acá en el correo que me enviaron, una UIT es para aquellos afiliados que no cuenten con aportes desde el mes de octubre. En este caso, Asunción, tú sí tendrías aportes desde octubre porque entraste a trabajar en noviembre, por lo que te entiendo. Entonces, no tendrías derecho a una UIT. ¿Qué otras preguntas me están haciendo? A ver, si yo no tengo aportes desde abril, esto me pregunta Manuel Asensio. Si yo no tengo aportes desde abril del 2018, sería más de 12 meses. También puedo retirar mis cuatro UITs, por supuesto. Por supuesto, Manuel, tú entras a la parte de retiro de UITs para aquellos afiliados que no cuenten con aportes por más de 12 meses. Si tú estás en ese caso, sí vas a recibir las cuatro UITs. ¿Qué otras preguntas me hacen por acá? A ver, tengo 14 meses que no aporto. Desde el 16 de este mes he tenido aportes. Quisiera saber si me corresponde sacar mi AFP. Acá dice que si has tenido hasta octubre sin aportes por más de 12 meses, sí podrías pedir las cuatro UITs. Lo que todavía el reglamento no indica es, por ejemplo, si tú aportas desde octubre, has tenido aportes desde octubre, automáticamente te excluye de la cuatro UITs. Y para responder esa pregunta, sí tendríamos que esperar el reglamento que va a sacar la SBS. Como ustedes saben, la SBS va a sacar un reglamento en máximo 15 días. Así que tenemos que esperar ese reglamento para que nos aclaren esa pregunta. Bueno, acá me dicen, ¿cómo hago yo? No aporto más de tres años. Ya tengo de 57 años, pero quiero retirar todo. ¿Qué valor? 17.200 o menos, sí vas a poder retirarlo todo. Pero si no es así, solamente vas a poder retirar hasta cuatro UITs, que el valor es 17.200 soles. Nos siguen preguntando, David me pregunta, yo no aporto desde el 2018 y recién me aportaron en este mes de noviembre. ¿Me corresponde? Bueno, allí en ese caso hay que también esperar lo que diga el reglamento, porque en teoría estás en el caso de los que no se aporta por más de 12 meses, pero actualmente ya te están aportando. Entonces vamos a ver qué dice el reglamento al respecto, para poder contestarte esa pregunta. Por acá hacen otras preguntas. Yo trabajé hasta fines de diciembre del año 2019. ¿Me corresponde o nada? ¿En serio? A ver. En este caso, desde diciembre, te correspondería una UIT si todavía no has cumplido 12 meses. Si actualmente estás trabajando, te correspondería una UIT. ¿Qué otras preguntas? Por acá vamos a ver qué más están preguntando para poder contestarlas. Juliana pregunta, el peruano dice al menos 12 meses, más no consecutivos. Claro, pueden ser más de 12 meses, ¿no? Pero lo que dice la ley es que hasta octubre, hasta el 31 de octubre es que se van a contar esos 12 meses. O sea, pueden ser 14, 15, 18 meses, 20 meses, pero mínimo 12 meses hasta octubre es lo que se va a contar. La ley es lo que va a contemplar. Jorge Díaz-Levano pregunta, una consulta. Yo tengo 14 meses que no aporto, pero el 16 de este mes he tenido aportes. También hay que esperar ahí el reglamento. Y finalmente, para contestar a esta pregunta de Charles, pregunta, dice, no estaba laborando desde el 2015 y en septiembre del 2020 comenzó a laborar. Mi pregunta es si tengo derecho a recibir las cuatro UITs o solamente una UIT. Bueno, lo que dice la ley, nuevamente, es que los que hasta el 31 de octubre no han aportado por más de 12 meses, tienen derecho a recibir cuatro UITs. En el caso tuyo, Charles, hasta octubre, entiendo, si no has estado trabajando desde el 2015, pues ha habido varios años que no has recibido, no se ha aportado para la AFP. Entonces, sí cumplirías esta parte que dice que por 12 meses no has aportado. Entonces, en ese sentido, sí tendrías derecho a las cuatro UITs. Pero nuevamente, les repito, hay que esperar el reglamento de la SBS. Que apenas salga ese reglamento, yo voy a hacer un video igualmente para explicarles. ¿Qué otras preguntas nos están haciendo por acá? Vamos a ver. Bueno, esas son las preguntas más importantes. Recuerda, recuerda lo que dice esta ley. Dice que se va a disponer en tres armadas, un desembolso de una UIT cada 30 días. ¿Ok? Y tienes que hacer tu solicitud, obviamente, apenas se publique el reglamento y apenas se publique el proceso para que puedas hacer el retiro de hasta cuatro UITs. Muy bien, amigos, espero que les haya servido esta información. Pueden seguir haciendo preguntas. De todas maneras, vamos a seguir contestándolas. Si quieres hacer una pregunta personalizada, en la página web, botón de WhatsApp, por allí puedes enviar tu pregunta para contestarte en en el más breve plazo posible. Ok, amigos, gracias por tu atención. Muchas gracias. Si te gusta este video, compártelo, dale like, suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video. Chao.